Dale, dale ¿Saya? Si, si No te subes tarde, eh Jajaja No se me parequita Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Quítate Raúl, pío Con la cabeza, con la cabeza, papa Quítate, que ya pongo una pata, eh Pues sigue, sigue, se ven cuidado Que no, que no, mira Uy, le pongo una pata, eh Quieto, quieto Quita, quita, quita ¡No! ¡Goku! ¡Que se me funciona! Jajaja Esto pañera va a doler Jajaja Venga, ahora Ahí Dios, eh Que me da Carlos, a mi me da risa